¿Por qué mañana? Síguela, sí, ya está grabando. Agárrala. No muevas nada. Nada más ponme aquí. A ver, estamos con el buen Cheik. Este cuidador de coches, lavador de coches, del Club Casablanca Satélite. ¿Cómo estás, Cheik? Muy bien. ¿Cuál es el tema que quieras tocar? Ah, pues todos. A ver, dime uno. ¿Son cuates los clientes de aquí? Sí, todos son cuates. ¿Se mochan? A veces sí, a veces no. Pero son buena onda. Todos son. ¿Todos te han dado un regalo de Navidad? Todos, todos, todos. La mayoría. La mayoría. A ver, ¿de qué eres americanista, chiva, puma? ¿Qué pasó? Yo lo voy a las chivas. ¿Eres chiva? Yo soy hombrecito. ¿Por qué le vas a las chivas? Que soy un equipo mexicano. Ya ven, todo el nacionalismo. Pero lavas puros coches del extranjero. No, ya sé, todos son parejos. Si te me paguen, la hago hasta siquiera a los americanistas. O sea, que si te pagaran, ¿irías a las de América? No, no, no. ¿Ahí eres chiva? Sí. Sigo siendo chiva. Estoy siendo hombrecito. Ah, hay que ser hombrecito. Para ser hombrecito hay que irle a ver a las chivas. Sí, sí. ¿Y el que le va a la América qué es? No, puros gay. Puros gay. Ah, híjole. Pues muy bien, Sheik. ¿Qué tema? ¿Qué otra cosa quieres tocar? No, ya no sé. ¿Ya sí? ¿Cómo te ha ido con el dólar? No, 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 no. Conozco. Ya ves. Conozco a un chavo que andaba ahí, que me caminó así. Mira, ese es el dólar. Chivo y baja. Oye, ¿y quién va a ganar? Gil a Clinton o Donald Trump. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, la señora. Sí, la señora. Sí, la señora. Sí, es chismoso. Mira, mira, mira. Ahí está el muro. O sea, entonces el Casablanca sí puso el muro. Sí, él hizo caso al Trump. A ver, es el Trumpas. Al Trump. Bueno, pues esto es parte de lo que se vive todos los días en el Casablanca. O en todos los clubes hay personajes como Roberto, que le ponen sabor al caldo, que son personas que son parte del activo. ¿Cuánto dinero te has encontrado en un coche? Bueno, está como en 5 mil baros. Nunca lo regresaba. ¿Qué pasó? ¿Y qué te dice el cliente cuando le dice ahí está tu dinero? No, gracias, pero los únicos colegos son los polis. Eso sí. Eso sí. Es más del Trumpas que pasó ahorita. Bueno. Hace bien, sí. Oye, pero a ver, cuando les regresas algo perdido, ¿qué te dicen? Ah, pues mami sí, gracias. Oye, y cuando alguien piensa que dejó dinero y no lo dejó y luego se da cuenta que lo dejó en otro lado. Ah, no, pues sí, lo reclaman. ¿Y cuando lo encuentran no te han pedido perdón? No. O sea, culebras. No culebras, pero mala gente. Mala gente. Si queremos es de aquí, ¿cómo vamos a sacar las otras cosas que no saben nosotros? ¿Ven? Esta es la parte que se vive en el diario acontecer de un club. Este corto.